Adiós reten por la sierra, donde se ve el puro monte Eran quince judiciales, con escuadras y revolvers Pero aquellos judiciales, eran puros bajadores Adiós reten por la sierra, donde se ve el puro monte Eran quince judiciales, con escuadras y revolvers Pero aquellos judiciales, eran puros bajadores Primero pasó una troca, y una familia por dentro Bajan de la camioneta, les gritaron muy violentos Entréguenos el dinero, y todo lo que está impuesto Por lo que no se les pasa, un señor les contestaba Nosotros somos puristas, y venemos la pasada Los niños se han asustado, por la forma en que nos hablan Esos quince bajadores, les quitaban sus alas Y el dinero que traían, también eso les robaban Dejan los cuerpos tirados, y se van como si nada Esos quince bajadores, y se van como si nada Dejan cuidado señores, si pasan por un retén La sierra es muy peligrosa, asegurárselo bien Esos quince bajadores, andan volando la ley La ley La ley Gracias por ver el video.